La decisión de los Ministerios de Salud y Educación de ampliar el periodo vacacional a los escolares hasta el 10 de agosto fue respaldada por Alberto Cáceres Mendigure, gerente de Educación de Arequipa, por considerar la oportuna para evitar el contagio de la gripe H1N1. Excepcional y de emergencia. Y también hay otras medidas, otras acciones sugeridas por salud, en el sentido de trabajar ya directamente con padre y familia, ver el aspecto presupuestal para atender la necesidad de mayor casos, como ustedes saben bien, incrementándose. El 30 y 31 de julio sostendrá una reunión con los directores de las UGELS de la región, para formular el cronograma de recuperación de las horas perdidas, en el que siempre haría el dictado de clases a los días sábados. Se espera que el año escolar culmine el 31 de diciembre. Una reprogramación. Esa reprogramación la debemos plantear y planificar en conjunto con los directores de UGEL. Se está trabajando en ese sentido. Producto de esta reprogramación viene el calendario cívico escolar y entre otras actividades. Esto lo concretaremos próximamente, la próxima semana, una reunión con los directores de UGEL. La idea es concluir el 31 de diciembre. Asimismo indicó que la próxima semana se realizará la fumigación de los ambientes de los colegios donde se presentaron casos de gripe H1N1. Las instituciones donde se produjeron los casos comprobados de gripe H1N1, eso sí se efectuó la próxima semana. Por lo demás, el aspecto presupuestal debe ser en materia de coordinación con el gobierno regional. Señaló también que los directores de los centros educativos son los responsables de desinfectar los baños para evitar el contagio.